Con mucha peñita, con lo de las muñecas hinchables en Ferraz, están señalando, están diciendo que todas las ministras son muñecas. No, 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 no están diciendo que las ministras sean las muñecas hinchables. No, 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 están diciendo que toda la sede es un puticlub. Están diciendo que todos son muñecas hinchables. No solo las mujeres, solo las... No, 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 todos. Vamos allá. Lo podríamos dejar en bucle, ¿eh? Voy a ponerme un poco de agua, disfrutarlo. No, ya están todos, chiles, lo estamos petando, lo estamos petando, lo estamos petando, no entendieron nada, no entendieron nada. Pero bueno. Bueno, amigos, ¿qué queréis que os diga ya a estas alturas de la película, tío? ¿Qué queréis que os diga ya a estas alturas de la película? O sea, si ayer no visteis al... Es que esta parte del mayor psicópata de la historia, tío, no la... ¿Cómo se ríe de Feijó, eh? Teoría de no soy presidente porque no quiero. Claro, para él es imposible, ¿no? Que alguien tenga suficientes principios como para... Como para no vender literalmente a su abuela o a su madre si con ello van a conseguir el sillón de presidente del gobierno. O sea, y esto lo había dicho Fernando Díaz Villanueva antes. Los presidentes del gobierno hasta ahora es cierto que podemos... Podemos achacarles ambición, ego, día, noche, gracias por la suscripción. Pero es cierto que si nos vamos, incluso podemos incluir a Zapatero. Fíjate lo que te voy a decir. Si hablamos de Rajoy, Zapatero, Felipe González, Aznar y demás. O sea, a mí Zapatero me parece el que empezó este cáncer. Pero a mí me parece que Pedro Sánchez es Zapaterista o no Zapaterista en función de si le conviene o no le conviene. Pero... Sí que tenían unas líneas rojas que este señor no tiene. O que este señor por lo menos... Ya ves, lo ha dicho antes muy bien Villanueva. En plan, un presidente del gobierno está... Normalmente está dispuesto a ceder esto con tal de seguir en el poder. Pedro Sánchez está dispuesto a ceder infinito, ¿sabes? Es como... Es que ya no es que haya cruzado la línea, ¿sabes? La línea está lejísimos. La línea es un puntito para ti. Esto es una broma de Friends. No le he dado tiempo, le devoró la crisis, tú. O sea... Hoy está hablando, ¿sabes? La línea es él, bro. Mira cómo se descojona, ¿eh? Esta es muy buena. Señor Fijo... No es... Zaza recancelado. Zaza lleva jugando peligrosamente con la cancelación bastante tiempo, ¿vale? Pero bastante tiempo. Bastante tiempo. Lleva jugándosela. No quiero ni pensar qué es lo que habrá dicho. Ahora lo ponemos, pero estamos hablando de la investidura, chicos. Por favor, por favor, por favor, por favor. Vamos a ver qué es lo que dijo en este sentido. Bueno, los de Podemos también podríamos... También podríamos echarnos unas risas con lo que habían dicho los de Podemos. Vamos a ver qué es lo que tiene a bien decirnos Ignacio Escolar sobre lo que más amenaza a la democracia en estos momentos, ¿vale? Lo que más amenaza a la democracia en estos momentos, desde luego, no es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, pues... Diría yo que es que no es que solo la amenace, sino que la representa. Entonces no podría ser en ningún caso. Pero vamos a escuchar lo que nos... El discurso, lo que llamamos Riff y Rafa entre Pedro Sánchez y Núñez Feijó, ha habido discursos duros por ambas partes y, bueno, no sé cómo has vivido tú la jornada, que sé que la has estado también siguiendo intensamente. Yo creo que ha sido un pronóstico de una legislatura que va a ser durísima, pero creo que lo que más está... Una legislatura que va a ser durísima. Hombre, claro que va a ser durísima la legislatura. Es que mira lo que le dijeron. Ya no te digo Feijó. No es que mira Feijó, qué duro fue con Pedro Sánchez. Yo creo que todos se quedaron cortos. Todos se quedaron cortos. ¿Vale? Pero... Pero mira lo que le dijo Junts, Esquerra y todos estos. Dice, va a ser una legislatura durísima, no me jodas, bro. En serio, va a ser duro durísimo. ¿Tú crees? Viendo en duda o amenazando la democracia no es una ley de amnistía. No, no. Es una ley orgánica que se aprobará en un parlamento elegido democráticamente. Que tendrá que ser después validada por el Tribunal Constitucional, porque seguro ya he anunciado varios recursos. Que tendrá que ser validada también por la justicia europea, si es que alguno de los recursos europeos prospera. Y que si pasa todos esos filtros, será tan constitucional como cualquier otra ley, guste o no guste. Para mí lo que amenaza la democracia... Exactamente igual a cualquier otra ley. Va a ser una más. Te pongas como te pongas, bro. Democracia son discursos golpistas, como los que ha puesto en marcha Santiago Abascal. Discurso golpista, claro. Cuando Santiago Abascal acusa a Pedro Sánchez de intentar dar un golpe de Estado, al acusar a Pedro Sánchez de eso, significa por lo tanto que tú ya estás dando un golpe de Estado. Uno se preguntaría, siguiendo esa lógica, no sería golpista el discurso que está dando Ignacio Escolar. Si el que acusa a un tercero, en este caso el magnánimo Pedro Sánchez de dar un golpe de Estado, es un golpista, el que acusa por lo tanto a alguien de dar un golpe de Estado, es susceptible de ser considerado él mismo un golpista. Tú, al señalar a Abascal como golpista, ¿no estarías, en este caso, adoptando posturas golpistas? El jefe, más gracias por la suscripción, te doy un tremendo puño. PP y Vox deberían ser listos e intentar meter mierda entre ellos. La oposición más dura va a ser de Junts y Esquerra Republicana, seguro. Cien por cien. Cien por cien. Bueno, no es que vaya a ser la oposición más dura. Van a ser los que le van a hacer pasar por el aro. Son los que realmente tienen capacidad para mandar a Pedro Sánchez a tomar por culo. Entonces, la oposición de PP y Vox puede ser durísima. Pueden seguir manifestándose en Ferraz, pueden, ah, usted es un fascista, usted es un golpista, le pueden decir lo que quieran. Pero no depende de PP y Vox que ese señor siga gobernando, ¿vale? Depende que ese señor siga gobernando Junts y Esquerra Republicana y Bildu y todos estos. Y esos ya han dicho claramente, por lo menos los de Junts, que en ningún caso son sus aliados. En ningún caso. Entonces, que tengan cuidado. Mira a tu alrededor, crack, mira a tu alrededor. ¿Ves aliados? No, pues eso. Pues eso, campeón, pues eso. El Partido Popular se haya separado de ese discurso. O estas cosas como ver a una presidenta autonómica y llamar hijo de puta, creo que es importante que se sepa. Terrible, terrible. Es importante que se sepa. Bueno, ella ha dicho que lo que dijo es me gusta la fruta. ¿Vale? Si llame usted a un señor que lea los labios y ya no lo explicas. Pero sí, realmente lo que amenaza la democracia es eso. Es que una presidenta diga para sus adentros que hijo de puta cuando el presidente hace referencia a ella intentando asociarla a un caso de corrupción que no existe. Eso es. Para lo que ha dicho, hijo de puta, al presidente del gobierno. Terrible, al presidente encima. No agua, al presidente. ¿Es ya momento, Ignacio Escolar, de intentar meter a todos estos que le falten al respeto a Pedro? ¿Es ya hora de meterlos a la cárcel? Dinamitamos el Valle de los Caídos y no sé, ¿qué hacemos? Lo opuesto, supongo, para no ser franquista. Creamos otro nuevo valle, el Valle de los Levantaos, ¿vale? Quitamos el Valle de los Caídos, ponemos el Valle de los Levantaos, mandamos ahí a Ayuso y a todos los, a Abascal, por supuesto. A todos los que protestan ahí delante de Ferraz. ¿No? Por la democracia, tío. De Castro 2077. Vamos a meter en un campo de concentración, diría yo, a todos los golpistas. Para evitar golpes de Estado y defender la democracia. Los medios de comunicación chungos. Todos estos, los EDA TV, el OK Diario, tal, estos nos los follamos porque claramente son medios golpistas que atacan a la democracia. Que dentro de lo que ha dicho públicamente en los últimos... Y a los youtubers que también somos un poco hijo de putas. Nosotros también deberíamos ir a campos de trabajo. ¿Qué es esto de insultar al presidente del gobierno? ¿Qué es esto? ¿En qué universo? Esto no se puede permitir, hombre. Que dentro de lo que ha dicho públicamente en los últimos meses es hasta lo más suave. Porque creo que es peor llamarle dictador a un presidente del gobierno o tirano. Terrible. ¿Llamar tirano a Pedro Sánchez? Yo empezaría a escribir la ley ya. Plan, oiga, está prohibido. A Pedro Sánchez, hombre, a cualquier otro, a Bascal, llamarle fascista, golpista y tal, no hay problema. Pero a Pedro Sánchez... A Pedro Sánchez no se le puede llamar esas cosas. Él sí se la puede llamar a quien le salga de los cojones a Ignacio Escolar. Él sí puede llamar fascista a Bascal, él sí puede llamar golpista a Bascal, él sí puede llamar golpista a quien le salga de la polla. Pero el resto no podemos, y menos a Pedro Sánchez, hombre. ¿Cómo a Pedro Sánchez? Imposible. A Pedro no. ¿A otro puede? ¿A Pedro? A Pedro no, hombre. Esto no se puede... ¿Qué no se puede permitir? O decir que va a encarcelar a la oposición. O decir que estamos a punto de entrar en una dictadura. O decir, como dijo González Pons a los corresponsales internacionales, que esta es una ley franquista y que el gobierno es franquista, o decir, como dijo Feijó, que lo que había dicho González Pons era correcto. Venga, tenemos ahí como dos debates... ¡Terrible! ¡Terrible! ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a mantener estas posiciones, tío? Y encima hacerlas públicas. Es terrible. Nada, estoy a fuego con Ignacio Escolar. Es increíble. Es algo nunca visto. A ver qué ha escrito... ¿Qué es este texto, tío? O sea, pero ¿por qué me odias? El acuerdo firmado por el gobierno español con los separatistas catalanes es una rendición incondicional. He traducido un artículo muy importante aparecido en Le Monde. Escrito por Manuel Valls, el que fue primer ministro de la República Francesa, y por el historiador Benoit Pelistrandi. Esto es lo que dicen otros, me imagino, golpistas fuera de España. Porque no solo hay golpistas en España, no solo hay gente que quiere dar un golpe de Estado porque se opone al gobierno impoluto de Sánchez dentro del país. También hay golpistas fuera del país. En este caso, han escrito un artículo en un panfleto francés llamado Le Monde, un panfleto fascista debe de ser. Dice... Huele a golpismo este artículo, ya te lo digo, ¿eh? Pronto ya no tendrá que presentar cuentas, ya que acaba de presentarse al Parlamento una ley de amnistía general que impedirá cualquier procesamiento y levantará todas las condenas y procesamientos que habían resultado de las diversas acciones ilegales y de las numerosas manifestaciones violentas que estos líderes políticos catalanes habían llevado a cabo con el objetivo de proclamar unilateralmente la independencia de su región. Provocaron una respuesta muy firme, primero del rey Felipe VI, luego del gobierno del PP, con el apoyo del PSOE y del Poder Judicial. La condición de una amnistía que los socialistas habían asegurado durante la campaña electoral que era inconstitucional y que no formaba parte de sus intenciones acabó siendo aceptada. Pedro Sánchez reconoció que había que hacer de la necesidad virtud, y esto a pesar de numerosas reticencias expresadas en particular de manera muy bien argumentada por Felipe González, expresidente del gobierno socialista, que intuyó en el lugar de su fundación, el 7 de noviembre, que este acuerdo era peligroso para España o por Juan Luis Cebrián, que hizo lo propio el 13 de noviembre en las páginas del país, del que fue primer director. Nacionalismo étnico-tribal. En realidad el acuerdo alcanzado es una rendición incondicional de los socialistas al discurso independentista radical de Carles Puigdemont. En la exposición de motivos, los dos partidos se remontan a la guerra de sucesión española, 1714, para justificar el acoso político del que Cataluña es víctima por parte de la España castellana. Vale, esto ya, Pedro Sánchez no solo ha rendido la justicia en España, también la historia. Pero bueno, esto lo llevan haciendo desde tiempos de Zapatero, cuando decidieron que iban a sacar una ley de memoria histórica, que como bien dijo Antonio Escotado, era una ley de amnesia autoimpuesta. Y las tesis del nacionalismo étnico-tribal se validan sin la menor cautela. Con mucha habilidad, los separatistas catalanes lograron imponer la existencia de dos soberanías opuestas. Por un lado, el pueblo, la llamada mayoría, durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, que no presentó ninguna garantía jurídica, los catalanes que votaron sí a la independencia representaban solo el 38,07% de los inscritos. Por el otro, las instituciones, de las que nada, en el texto no recuerda que sean las instituciones democráticas de España, validadas masivamente por el referéndum del 6 de diciembre de 1978 y vitalizadas por 45 años de práctica democrática. Peor aún, el acuerdo prevé que el poder parlamentario podrá investigar la manipulación política de la que es culpable la justicia española. Carlet Puigdemont hizo firmar al PSOE que las persecuciones vinculadas al abuso de poder y malversación de fondos eran persecución política y no aplicación del derecho común. En un comunicado de prensa colectivo, todas las asociaciones de magistrados y todo el Poder Judicial denunciaron inmediatamente este ataque a la separación de poderes. Junts obtiene también el establecimiento de un mecanismo internacional para apoyar, verificar y asegurar el seguimiento de este acuerdo político como si se tratara del fin de un conflicto entre dos estados. Hay que añadir una serie de cuestiones fiscales y presupuestarias que ponen en entredicho la igualdad entre los españoles y la financiación de las comunidades que se basa en la equiparación de la solidaridad entre las regiones ricas, Madrid, Cataluña, Baleares y las demás. Más allá de las previsibles reacciones de la oposición de derecha que Pedro Sánchez esperaba impaciente para presentarse como un estadista de reconciliación frente a la odiosa derecha, gran parte de lo que contiene este acuerdo solo es alcanzable si se sacude la arquitectura institucional de España. De arriba a abajo. Esto, esto, hay mucha gente que lo interpreta con peor o mejor criterio como un golpe a nuestra democracia. Esto es lo que los socialistas hace años, bueno, hace años y hace meses, consideraban como un golpe a la democracia, como algo que se salía del marco constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando sale Ignacio Escolar o cuando ayer Francesc Armengol se pone hiperventilar porque Santiago Abascal o cualquier otro líder de la oposición está llamando a Pedro Sánchez golpista o tirano o aprendí de dictador o dictador, ¿vale? Por muy hiperbólico que sea esa etiqueta, no me puedes decir que está sustentada sobre la nada. Algo de eso hay. Otra cosa es que digamos, no, es que todavía, oye, Pedro Sánchez todavía no es Hitler. No podemos, no podemos todavía... Ya, hombre, pero sí que estamos viendo cómo está dando algunos pasitos, ¿vale? Sí que estamos viendo cómo está caminando en una dirección de llevarnos a una senda un poco oscura, un poco abisal, no sabemos lo que hay ahí debajo. Entonces, yo creo que el hecho de que aparezca aquí Ignacio Escolar, la norcoreana esta Ángel Barceló o todos los que se echan las manos a la cabeza y dicen que lo que es un golpe a la democracia no es lo que está haciendo Sánchez, sino los que dicen que lo que está haciendo Sánchez es un golpe a la democracia, ¿qué quieres que te diga, amigo? ¿Qué quieres que te diga? O sea, yo creo que ya es hora de que todos os empecéis a comprar un babero. Esto no será posible dentro del marco actual de los mecanismos de reforma constitucional, a menos que nos libremos de las normas del Estado de Derecho. Es cierto que Pedro Sánchez eligió a sus aliados parlamentarios entre los que niegan a la Constitución española su dimensión democrática, empezando por los herederos políticos de la banda terrorista ETA, los diputados de E.H. Bildu. Debilitamiento del Estado de Derecho, sin embargo, el mercado no es solo un mercado de tontos, es una descalificación intelectual y moral de la democracia española. La Constitución del 78 resolvió por consenso los principales problemas históricos de España. Pedro Sánchez somete así al PSOE al giro más radical y más contrario a su identidad de toda la historia de la democracia. Y los separatistas catalanes no hacen más que aprovechar descaradamente la posición de fuerza que les otorga esta llave parlamentaria de siete diputados. Nosotros, los europeos, debemos estar muy preocupados por esta deriva de un gran país que está tomando el camino del debilitamiento del Estado de Derecho. Sabíamos que los nacionalismos son peligrosos. Lo demuestran amenazando un gran éxito democrático en nombre de ideas fantasiosas, una falsificación de la historia y una reivindicación esencialmente étnica de un pueblo catalán. Nos hubiera gustado que la gran socialdemocracia española mostrara más valentía y coherencia con su historia o pusiera la exclusión y el odio con comprensión y consenso. ¿Cómo podrá Pedro Sánchez justificar su negativa a dialogar con el principal partido español, el Partido Popular, y aceptar las condiciones leoninas de un partido que solo pesa el 1,6% de los votos a nivel nacional y el 11,16% a nivel catalán? Es que es muy gore, tío. Que España dependa de esto. De esto. Hipotecamos la gobernabilidad de España al 1,6% de los votos nacionales. A través de nuestros vínculos personales con España nos consterna verla atrapada por sus demonios internos cuando el mundo está en llamas y cuando podría, con su historia, aportar una voz esencial como lo hizo al acoger en 1991 la conferencia sobre la paz en Oriente Medio en lugar de aceptar su descenso internacional al que lo condena la ceguera geopolítica de los aprendices de brujo del nacionalismo. Pues nada, estos son... ¿Cómo lo llamaba aquí? ¿Escolar? Que esto es... Estos son los auténticos golpistas. No Pedro Sánchez, que está perpetuando todo esto. No, no, no. Los que firman este tipo de libelos. Hijo de puta, creo que es importante que se sepa lo que ha dicho, hijo de puta, al presidente del gobierno. Que dentro de lo que ha dicho públicamente en los últimos meses es hasta lo más suave, porque creo que es peor llamarle dictador a un presidente del gobierno, o tirano, o decir que va a encarcelar a la oposición, o decir que estamos a punto de entrar en una dictadura, o decir, como dijo González Ponsa... Terrible todo esto. Eso es lo realmente peligroso. No lo que está haciendo Pedro Sánchez, no lo que ha hecho... No, no, no. Esto, esto de aquí, es lo realmente peligroso. Claro que sí, hombre. Claro que sí.